Una total mentira. Creo que en lugar de que la gente esté descalificando, sigan con esta campaña sucia, mejor se ocupen de dar propuestas y alternativas. Eso es lo que hoy la gente quiere escuchar. Propuestas. No estar descalificando a todas las personas con esa guerra sucia. Y respecto a lo que comentan, este proyecto es un proyecto abierto, es un proyecto de inclusión. Y lo mencioné ahí arriba y lo vuelvo a reiterar. Acá hay de todos los colores. Porque hoy estamos convencidos que lo más importante es escuchar la voz de los ciudadanos. ¿Por qué creen que se lleven estos ataques? ¿Por qué? Pues yo creo que porque tienen miedo y como a una servidora no le han podido encontrar nada que la manche. Me lo están sembrando y están inventando cosas. Por eso lo dije hace rato. Vengo a dar la cara a pesar de que...